¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿No le parece? ¡Ah! ¡Sí! ¡Señorita Velo! ¡Sí! ¿Hay algo que usted quiera decirme? ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Puede tomarse toda la semana! Si creíste que todo en tu niñez había sido inocente, aquí te traigo malas noticias. Y es que tal vez, si volvieras a ver los programas que veías de pequeño, te dieras cuenta que en muchos de ellos hay chistes subidos de tono. Como el ejemplo que te presentaré a continuación. Y es que hoy conocerás chistes para adultos que arruinarán tu infancia. En las chicas, ¡súper poderosas! Número 12 En un episodio, las chicas se tienen que enfrentar con los chicos jocosos, los cuales son pequeños opuestos a ellas, ya que son rebeldes y bastante grotescos. En cierto momento, todo indica que las chicas pierden contra ellos, y entonces se da una plática entre las chicas y la señorita Velo, donde ella les dice que no han perdido la batalla. Solo que atacaron el problema desde un ángulo equivocado. Además, no han perdido. Solo están atacando el problema desde el ángulo incorrecto. Ella les dice que en vez de pelear, mejor intenten ser amables. Las chicas se quedan pensando a lo que ella les vuelve a decir. Ya saben, sean amables. Extrañamente, en ese momento, se nos muestra el cuerpo sensual de la señorita Velo. En español cambiaron la palabra amable por linda. En lugar de pelear, intenten ser lindas. ¿Entienden? Lindas. Aún así, a lo que se refería la señorita Velo, es que con los encantos femeninos, como los besos y algo más, las mujeres hacen caer a los hombres. Número 11. Todos sabemos que los niños en las escuelas, se les hace dibujar a su familia. Ya sean a sus padres o a sus hermanos. Increíblemente, en una parte de la serie podemos ver en el salón de clases el dibujo que hizo un niño de su padre, en el cual lo muestra con un extraño rostro y una botella en la mano, lo que indicaría que el padre es un alcohólico abusivo. Número 10. En el episodio 1 de la primera temporada, vimos algo que no debería estar ahí. Y es que las chicas combaten con un ejército de cucarachas, las cuales son dirigidas por Cuco Cucaracha, quien por la pelea cae de un edificio. En ese momento nos damos cuenta que Cuco no es una persona, es un robot. Y en ese momento vemos la mano del robot, el cual hace una seña bastante obscena, y no una, sino varias veces. ¡Es un robot! Número 9. En un episodio, el profesor Utonio quiere investigar acerca de la vida de Peludito. Es así que va al bosque. Pero por varios enredos, Peludito se enamora de él y hasta se casan. Cuando las chicas lo rescatan y el profesor se quita la mugre, Peludito tome esa mugre y se la lleva a su casa, para poder pasar su noche de bodas y hacer con ella cosas extrañas. Después las chicas hablan del tema, haciendo notar que si no hubieran salvado al profesor, Peludito hubiera abusado de él. Y el profesor hubiera sido nuestra mamá. ¡Dije que no tocaran el tema! Número 8. No siempre había acción en saltadilla. Es por eso que en una ocasión, cuando hubo un aburrido día lluvioso, las chicas hicieron una representación del alcalde y la señorita Velo. Ahí, Burbuja y Bellota mostraron cómo las chicas veían a estos personajes. Al alcalde como un inepto y a la señorita como una mujer llena de bolas. ¡Yo soy el alcalde! ¡Sí, señor! ¡Señor alcalde! ¡Aquí está su silla! ¡Gracias! ¡Y su escritorio! ¡Señorita Velo! ¡Estoy esperando! ¡Un segundo, alcalde! ¡Estoy esperando, señorita Velo! ¡Deme un segundo! ¡Lo siento, alcalde! ¡Había tráfico esta mañana! Número 7. Todos sabemos que Profesor Utoño está muy solo. Por eso las chicas siempre lo apoyan para que encuentre pareja. Es por eso que en una ocasión, las chicas lo están preparando para su cita. Y entonces Bellota le desliza algo en el bolsillo. Aunque no se ve qué es, todo indica que son condones. ¡Ay, no se ve tan bonito! ¡Picador! ¡Algo de color! ¡Pastilla! ¡Bacuera! ¡Y esto también! ¡Y no olviden las flores! Número 6. En un episodio conocemos al Profesor Dick, el cual era amigo y compañero de habitación de Universidad del Profesor Utoño. Dick es un mujeriego y pervertido. Ahora bien, en español lo conocimos como Dick Mañas, pero su nombre era Dick Harley, el cual suena muy parecido a una expresión en inglés que se ocupa para decir miembro duro. Ah, era mi antiguo amigo y compañero Dick Mañas. Número 5. En una historia nos mostraron que Sedusa se había hecho pasar por la señorita Velo. En ella vemos varias ocasiones cómo besa al alcalde para manipularlo. Pero en cierta escena en particular, podemos ver algo que realmente es sorprendente. Y es que ella toma la mano del alcalde para sacarle punta a un lápiz. Pero lo que realmente muestra la escena es como si estos dos personajes tuvieran una relación. Es por eso que el alcalde tiene esa cara de satisfacción. Ay, déjeme ayudarlo. Número 4. La señorita Velo tenía una muy extraña dirección, ya que ella vivía en el Valle de Yoselinda número 69. Por si no lo sabes, ese número hace referencia a una posición. Casa de la señorita Velo. Número 3. En el mismo episodio en el que Sedusa se hace pasar por la señorita Velo, al final esta es detenida y entonces el alcalde, como se siente atraído por ella, decide irle a hacer una visita conyugal a la cárcel. En la realidad, una visita conyugal es cuando las parejas de los presos los van a visitar para tener relaciones. ¿A dónde va? A la prisión. Las horas de visita ya casi terminan. Número 2. Cartoon Network durante una época combinó sus series en sus comerciales. En uno de ellos, La Mujer Maravilla y Aquaman son rescatados por las chicas superpoderosas. Entonces La Mujer Maravilla les dice, ustedes chicas se desarrollan muy bien como superhéroes. A lo que ellas contestan, algún día seremos tan desarrolladas como tú. Esto provoca la burla de los villanos y la pena de La Mujer Maravilla. Y es que se burlan de lo bien desarrollada que está La Mujer Maravilla. Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. ¿Algún día estaríamos tan desarrolladas como tú? Número 1. En el episodio que aparece Dick, este crea réplicas de las chicas superpoderosas. Y es así que ofrece estas réplicas en comerciales. Ahí se nos muestra que uno de los clientes usó a la suya como muñeca para hacer perversiones, diciendo que con ella había bajado 100 kilos. Es entonces que Burbuja se pregunta ¿Cómo es que perdió 100 kilos? Esto es así porque ella tiene una mente muy inocente. Perdí 100 kilos con mi superpoderosa. Perder 100 kilos no lo creo. Ahora ya conoces chistes para adultos que arruinarán tu infancia en las chicas superpoderosas. Si te gustaría que hiciera otro video, hablando de este mismo tema pero de otra caricatura, regálame un like. Ahora yo te pregunto, ¿Tú qué opinas de que las caricaturas infantiles tengan chistes para adultos? Quiero saber qué piensas. Yo soy Marco Antonio C y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.